Bueno, Santi, ¿qué es un mate en medio del cero? No, 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 no. Voy a pedir un mate cuando estoy actuando. Muy profesional, lo hubiese escondido. No, no, no. 46 parantes que hubo uno. Pedí que de nada. Nos dejamos allá, volvamos. Ya a ver cómo se... Acá está la guarda. No, no, no.